Hoy la subo recorriendo los tablados, o en una esquina cuando suena algún tapón Te pintarán carnavales olvidados, que volverán colados al camión Colados al camión, colados al camión Tipos de barrio que trasnochan rebeldía, cuando el ferrero le despierta la pasión Es esa barra que derrocha la alegría, que andan siempre colados al camión Colados al camión, colados al camión Los que recorren noche a noche los ensayos, son los que guardan en su pecho la emoción Esos que dejan la amargura en el costado, los que viajan colados al camión Volados al camión Volados al camión Volados al camión Volados al camión